Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón Tengo un corazón que madrugada donde quiera Ay, 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 este corazón Se desnuda de impaciencia entre todos Pobre corazón que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura Mojada en ti Canta corazón Con un ánculo imprescindible de ilusión Sueña corazón No te nubles de amargura Ay, 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 este corazón Se desnuda de impaciencia entre todos Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela Mojada en ti Mojada en ti Mojada en ti Mojada en ti Para bordar de corales tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura Mojada en ti Una noche Para unirnos Hasta el fin Cara a cara Beso a beso Y vivir Por siempre Mojada en ti Quisiera ser un pez Para adogar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela Mojada en ti Un pez Para bordar de gallenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura Oh, saciar esta locura Mojada en ti Para tocar mi nariz en tu pecera Y hacer burbujas de amor por donde quiera Oh, pasar la noche en vela Mojada en ti Mojada en ti Para bordar de gallenas tu cintura Y hacer siluetas de amor bajo la luna Oh, saciar esta locura Mojada en ti 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 Tengo mi vida toda entera a tus pies Y tengo también Y tengo también Un corazón Que se muere por amor Y que no conoce el fin Un corazón Que late por vos Para tu amor No hay despedidas Para tu amor Yo solo tengo eternidad Y para tu amor Que me ilumina Tengo una luna, un arco iris y un clavel Y tengo también Y tengo también Un corazón Que se muere por amor Y que no conoce el fin Un corazón Que late por vos Por eso yo te quiero Tanto que no sé Cómo explicar Lo que siento Yo te quiero Porque tu dolor Es mi dolor No hay dudas Yo te quiero Con el alma y con El corazón Te venero Hoy y siempre Gracias yo te doy A ti mi amor Por existir Para tu amor Lo tengo todo Lo tengo todo Y lo que no tengo También Lo conseguiré Para tu amor Que es mi tesoro Tengo mi vida Tura entera A tus pies Y tengo también Un corazón Que se muere por amor Y que no conoce el fin Un corazón Que late por vos Por eso yo te quiero Tanto que no sé Cómo explicar Lo que siento Yo te quiero Yo te quiero Porque tu dolor Es mi dolor No hay dudas Yo te quiero Con el alma y con El corazón Te venero Hoy y siempre Gracias yo te doy A tu mi amor Por existir Por eso yo te quiero Tanto que no sé Tanto que no sé Cómo explicar Lo que siento Yo te quiero Porque tu dolor Es mi dolor Tengo un corazón Mutilado de esperanza Y de razón Tengo un corazón Que madruga Donde quiera Ay, 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 ay Este corazón Se desnuda de impaciencia Entre dos Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz En tu pecera Y hacer burbujas de amor Por donde quiera Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de corales Tu cintura Y hacer siluetas de amor Bajo la luna Oh, oh, oh Saciar esta locura Mojada en ti Canta corazón Con un ánculo imprescindible de ilusión Sueña corazón Sueña corazón No te nubles de amargura Ay, 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 ay Este corazón Se desnuda de impaciencia Ante tu voz Pobre corazón Pobre corazón Que no atrapa su cordura Quisiera ser un pez Para tocar mi nariz En tu pecera Y hacer burbujas Y hacer burbujas de amor Por donde quiera Oh, oh, oh Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de corales Para bordar de corales Tu cintura Y hacer siluetas de amor Bajo la luna Oh, oh, oh Saciar esta locura Por donde quiera Mojado en ti Una noche Para unirnos Hasta el fin Cara a cara Beso a beso Y vivir Por siempre Mojado en ti Quisiera ser un pez Para ahogar mi nariz Para ahogar mi nariz En tu pecera Y hacer burbujas de amor Por donde quiera Oh, oh, oh Pasar la noche en vela Mojado en ti Un pez Para bordar de gallenas Tu cintura Y hacer siluetas de amor Bajo la luna Oh, oh Oh, oh Saciar esta locura Mojada en ti Para tocar mi nariz En tu pecera Y hacer burbujas de amor ¡Ay!